GAMEX GENERATION 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 Azul normalmente decía que las otras plataformas estaban llenos de fritanga Cosa que en estos momentos es un giro completamente dramático acerca de estos acontecimientos que corren hoy en día Si bien en la dirección que toma la compañía en estos momentos teniendo un nuevo CEO No se va a arreglar de la noche a la mañana como muchos piensan Y sobre todo en cuestión de adquisiciones no se ve un futuro muy claro Aunque a pesar de todo esto hay declaraciones en donde el señor Totoki afirma con la mano en el corazón Como si fuera Shingeji no Kyojin Que van a haber nuevas adquisiciones pero en esta vez o en esta ocasión si van a ser estudios un poco más reconocidos Yo sé que la adquisición de Nixx fue la mejor que ha ido en Sony Playstation Y que en este caso no había muchísimas personas que estaban apoyando esta adquisición Pero relativamente les ha estado salvando el pellejo con toda la bola de ports que han sacado al PC Y no dudo que en este caso teniendo ya la dirección de Hiroki y Totoki Vayan a llegar los juegos día uno a PC y a Playstation al mismo tiempo Esto debido a que podrían rascar un poco más de ventas y que les ha funcionado relativamente con el tiempo Poder poner estos videojuegos también a la par de la PC Si bien no estoy diciendo que podrían llegar los videojuegos día uno también a Playstation como a Game Pass Esto podría ser ya una posibilidad un poco más latente Pudiendo rescatar así el servicio de suscripciones que tiene Playstation Y sobre todo dando los juegos día uno pero en el tier más caro En este caso no creo que en el tier más barato puedas tener acceso a los videojuegos de día uno Sino en la suscripción más cara o al menos yo creo que esto es lo que va a venir pasando Para que pueda remontar un poco el servicio de Playstation No dudo que muchos jugadores le vayan a dar el apoyo Cosa que no se me hace para nada extraño debido a que en Game Pass pasa exactamente lo mismo Y que las mismas personas de siempre se sigan quejando acerca de que los videojuegos no son tuyos Son de renta y sobre todo muchísimas canteletas acerca de la adquisición de videojuegos en físico Vamos a ser claros en este momento las personas que pueden tener estos videojuegos físicos O les apetece comprarlos Prácticamente son las personas que van directamente por las ediciones especiales Y muy pocas personas son por tener el videojuego directamente con su caja Ya debido a que este mismo no funciona si no tienes alguna actualización o alguna conexión a internet Estás comprando solamente una caja Esto claramente a nadie le conviene Solamente convienen las tiradas de ediciones especiales Aunque si tú eres muy fanático de tener este tipo de videojuegos Tampoco tengo nada en contra tuyo debido a que son gustos Y sobre todo que tú te puedes dar el privilegio de poder tener este tipo de videojuegos en una estantería Sobre todo si te gusta mucho del coleccionismo O de en este caso el postureo O ya teniendo prácticamente esos videojuegos guardados Porque piensas que en algún momento van a desaparecer de las tiendas digitales Pues bueno es una buena razón para poder tener este tipo de estantes completamente llenos de discos Que posiblemente el 90% de ellos no van a funcionar en tu consola si no están conectados a internet Y bien gamers ojalá les haya gustado el video Yo sé que no es un video muy largo pero relativamente quería hablar acerca del nuevo SEO de Playstation Y que por el bien de todas las compañías no solamente de Playstation Esta tiene que volver a ser lo que era antes debido a que si no tenemos competencia Las compañías empezarían a poner los precios que relativamente serían más prohibitivos que nada Así es que me gustaría ver que Playstation renaciera como un ave fénix Que tuviera muchos mejores exclusivos Que hubiera mucho mejor hardware Y sobre todo que hubiera más producciones Mucha más competencia Y más productos diversificados Para poder consumir en el área del entretenimiento Ya lo saben este video ha llegado a su fin Suscríbanse si no están suscritos al canal Ya que esto me ayuda a que crezca más la comunidad Comparten el contenido para que estemos más informados Seguyan en mis redes sociales Se los voy a dejar ahí al final del video Dejenme sus comentarios acerca de lo que piensan De la nueva dirección que va a tomar Playstation con Hiroki Totoki Ahí los leo en los comentarios, opinen Ya que esto me ayuda a que haya interacción en el canal Y también que nos comparte ese algoritmo malvado de Youtube Ya lo saben mi nombre es Carlos de GameX Generation Y nos vemos en la siguiente entrega de GameX Generation Solo para ti Chao Hey, sigues aquí Crack Muchas gracias por haber visto el video Aquí te voy a dejar algunas opciones que te deja Youtube automáticamente Dependiendo del perfil que tengas viendo videos Y del otro lado van a estar todos los videos del canal Para que puedas disfrutarlo Muchas gracias Música 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 CC por Antarctica Films Argentina